Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Dos Alvadoreñas. Para el video de esta semana te traemos unos deliciosos pancakes. Hechos de una manera muy fácil y muy rápida y lo mejor de todo es que los vamos a preparar en una sartén. Y también si este video te gusta no olvides regalarnos un like y suscribirte a tu canal Dos Alvadoreñas. Ahora sí, te muestro los ingredientes. Vamos a estar necesitando una taza de harina para pancakes, media taza de leche, yo estoy utilizando leche entera, un huevo, una cucharadita de azúcar y canela molida. Esta es la harina de pancakes que por ahora estoy utilizando, pero también he utilizado otras marcas y siempre quedan muy buenos. Y lo mejor de todo es que quedan muy esponjosos. Estos pancakes van muy bien para un desayuno súper fácil y muy rico. Lo único que vamos a hacer es empezar a agregar todos los polvos. Agregamos la harina de pancakes, el azúcar y la canela molida. A mí me gusta ponerle mucha canela molida porque me gusta sentir el sabor de la canela. Pero esto es completamente opcional, si a ti no te gusta no es necesario que lo hagas. Mezclamos todos los polvos muy bien y después de esto podemos empezar a agregar el huevo. Y también vamos a agregar la media taza de leche. Y empezamos a mezclar todo muy bien. Vamos a mezclar todo muy bien hasta que nos aseguremos que la mezcla no tiene ningún grumo. Cuando ya tenemos la mezcla lista vamos a encender la estufa a término medio. Y a mí siempre me gusta hacer una pequeña prueba para saber si la sartén está lo suficientemente caliente. Y como puedes notar la sartén ya está lista y deja los pancakes con un excelente color. Y ahora sí, ya podemos empezar a preparar nuestros deliciosos pancakes. Yo no estoy utilizando nada de aceite en esta cacerola porque aquí yo he preparado siempre y realmente aquí no se pega nada. Si tú quieres puedes agregar un poquito de aceite solo para asegurarnos de que no se va a pegar el pancake. Cuando empieces a notar que el pancake se está poniendo así, le vamos a dar vuelta. Despacio. Y mira cómo se está poniendo de esponjoso este delicioso pancake. Con estas medidas que te di para preparar estos pancakes, a mí me salieron aproximadamente 6 pancakes. Pero esto va a depender de qué tan grandes o qué tan pequeños tú vas a hacer los pancakes. Te quiero hacer la invitación para que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Dos Salvadoreñas. Preparar estos deliciosos pancakes es realmente muy fácil, así que va muy bien para prepararlos en el desayuno porque en menos de 10 minutos tus pancakes estarán listos. Y te aseguro que estos pancakes te van a sorprender porque quedan súper esponjosos. Ahora vamos a decorar un poco nuestros pancakes y para eso vamos a estar necesitando la miel, el chocolate, crema batida, algunas fresas y bananas para decorar. Tú puedes servir tus pancakes como a ti mejor te parezcan. En este caso nosotros solamente vamos a agregar fruta. También puedes elegir la fruta que a ti más te guste. Nosotros vamos a poner fresas y bananas. Y los pancakes que voy a estar preparando a continuación estos son para mi hija y esta es la manera en que a mi hija le gustan. Con frutas, crema batida, miel y chocolate. Y esta es la manera en que nosotros los preparamos, así que espero que te hayan gustado y si es así no olvides regalarme su like y suscribirte a nuestro canal. Y esto sería todo en este video, nos vemos hasta el próximo. Adiós. Adiós.